Voy a grabar, por si es caso, vale, que he grabado. Bueno, saludamos a nuestros videístas. Nuestros videístas muy bonitos. Por si falla, los hubo... Están 10.000. Se va a ver algo mejor. Bueno, voy a por un helicóptero... Que está yendo fatal, porque... Acabo de marcar y ya está yendo fatal. A ver si aguanta. Voy a estar como mucho una hora. Mierda. Hay gente. Está cayendo gente. Yo tengo que calentar la mano aún. Está cayendo justo encima mío. Vale, bien, por suerte. Me cago en su puta madre, chaval. Se está yendo bien. Bueno. O es aceptable. Antes de que pasen los minutos, tengo que bajar aquí. A ver. Esto, 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 esto. Perfecto. Me va un poquito raro. A ver si veo al tonto del bote ese. Así que tengo que subir ya. A ver. ¿Dónde está el...? Me tienen más cofres. Vale, me voy en el helicóptero, eh. Si no, no voy a ver dónde cae el rayo. Ahora más o menos creo que estoy salvado. Vale, chicos. Si lo veis, me avisáis, eh. Lo que me dijeron no era uno solo. ¿Quién está ahí? Hostia, JJ. ¿Dónde estás, cabronazo? No. No veo el... Dos minutos. Ya tuve que saltar el rayo, eh. El rayo normalmente cae aquí. A ver si cae por aquí. No, no, no. Que venga, que venga. A ver si veo el rayo, tío. Por lo que me dijeron que hay uno aquí enfrente. Que el de ahí enfrente tengo un problema muy gordo. Demasiado gordo. Bueno, bien, se estabilicó. No está aquí. Normalmente está ahí enfrente. Pero no está hoy, eh. Bueno, ¿no está? Pues sí. Hay gente construyendo aquí. Mierda, ¿dónde está el robot entonces? Está aquí. Está aquí. Y ahora voy... ¿Cómo volverá? Alguien aquí. De puta madre. ¡Mierda! Vamos a ver. ¡Mierda! ¿Qué cojones? Joder de tu madre. Cabronazo. Y lo voy a hacer en solitario, eh. Bien. 20 de 20. Este tío no me dispara. Estoy justo con el de... El de distancia. Ni más, ¿cómo se mueve esta mierda, coño? Vamos a llenar de... ¿Qué estáis haciendo ya? Que os voy a... Os voy a eliminar del... Os voy a eliminar del... Bueno, vale. Pero comportaros, eh. ¡Qué rico! No, no es aidor. No es aidor. Ya, pero ya pensaba que... Mierda, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¡No! ¡Uy! Que ahora me dispara. ¡Qué hijo de satán! Es un satán, Juselin. ¡Joder! No, si lo estoy viendo. Madre mía, la que te estás liando con los bots, eh. ¿Se ve bien o no se ve mal? Mierda, me está fallando un huevo. ¿Qué, qué, 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 qué pasa? No, 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 no. Si sabes que te pon... Se te pone pixelado. Lo estoy grabando. Lo estoy grabando, por si acaso. Está grabando. No, si es que yo te estoy viendo el directo de Twitch. Tengo que matar a este tío. Mira, te lo puedo decir. 44 personas. Tienes dos aquí. Te estás matando unos bots. Y te va a reventar ahora el rayo gigante. No estoy mirando. Nada, con ping, eh. Se está moviendo mucho y no lo puedo ver. A ver, a ver qué hace, Dios. Mira, es que se te pone pixelado, tío. Vodafone. No me echaste, Dios. ¿Cómo no me echas una mano y... Manda a esa boda, ponga la mierda? Está moviendo un collante, no mucho y no lo puedo ver. Toma por culo, gilipollas. Oye, que es el directo. ¿Cómo no metes una mano? Y el Javichu se va. ¿Fer? Ah, Javichu se fue. Se le sobrecalentó la switch. Ah, yo tuve una switch hoy en la mano. Ay, bo. No me sabía yo ese coso, eh. Ah, lo de mantener pulsao. Yo tampoco, yo lo acabo de probar ahora. Yo sé que lo has sabido. Mierda. Sí. ¿Dónde está? Mismo, mismo. Mismo. Luteale, luteale. Ya, pero no puedo... Me va a faltar. Voy a ver luego desde el juego, porque si no... El helicóptero aún está vivo. ¿Qué vas disparando al suelo? Que lo tienes en frente. No dispare. Estoy viendo en el directo, y madre mía. O sea, tío. Va fatal, ¿no? ¿Por qué se te pone tan pixel? Píxelado, porque... Estoy grabándolo. Ya se te reventó. No, pero tú tranquilo. Lo voy a resumir. Me furula. No lo creo... ¡Hostia! Ni aún estoy escuchando ahora el sonido. Escucha, escucha. Escucha, escucha, ¿eh? ¿Cuándo abra el cobre? Se escucha con retraso. ¿Dónde está? ¡Hostia! Va fatal, ¿eh? Da igual, loco. Y si gano la partida, ¿qué me das? Pues no hay más armas, menos. Porque soy el fusilator. Buah, chaval, no los veo. ¿Dónde están? Ah, las cogí ya, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué poño! ¡Qué ping! Pues tengo que grabar, tío. ¡Qué putada! ¿Qué me da ese gano? Pues te estoy diciendo que estoy grabándolo. Está grabando. No, 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 no. ¿Y esto de aquí qué carajo es? ¡Hostia! ¿Qué cojones es esto? ¡Esta bola aquí! ¡Es mi huevo izquierdo! Ya estamos con tonterías, te he hecho fuera, eh Te lo aseguro, a la siguiente te he hecho Es mi huevo, te he hecho ¿Qué es esto? Que yo no tengo plata, por eso no lo sé Yo te voy a decir que hago localizaciones, que te has perdido muchas cosas, yo sí No hay algo por aquí Pero por lo menos se ha de cambiar Cambio rápido, eh ¿Dónde está el otro cofre? Aquí hay un cofre Hostia, está escondido Que no veo estar ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy viendo en el directo, claro Le acaban de dar una spas, tío ¿En serio? A mí no me sale que le dieran una spas Pues a mí sí Una spas ¿Tú sabes lo que es una spas, tío? Es esta escopeta rara Sí, 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 sí Le han dado una spas La mejor es la escopeta que te pueden dar al juego Mierda, hay gente aquí Si son más manos Si son más manos dándome que no me dan ni de coña Uy, ahora me llamo Mierda, gente Hay gente ahí abajo Métete por la grita, por el choca Pa' que pase el tirame de arriba Me voy pa' aquí ¿Cómo que habla que hijo de puta? Yo creo que ya bailé aquí No había que bailar aquí Tiene que bailar que es visitar Vale, por eso no me parece Ay, pero Ahora se está viendo bien, ¿no? Eh, ahora se está viendo bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se ve bien, sí o no? Como tenga que silenciar alguno ¿Se ve bien ahora en directo? Si llegaba a 5.000 Tío, yo llegaba a 5.000 de sobra Y ahora Ni de coña ¿Qué me da ese gano? Es que voy a Voy a por la victoria, eh Me cago en la victoria Hay que ser un poco tramposo Pero bueno Ya está mirando Hostia, que puta suerte, chaval Mira cómo se estima y te quemas Mira cómo me caliento el trasero Como te quemes la pierna Te vas a quemar tú Porque eres de madera Justo es lo que estaba pensando yo ¿Y puedes abrir el cofre de tu derecha? ¿A la derecha? ¿Qué dices a la derecha? Ahí Está enfrente Mierda, mierda, mierda Mierda Quítate las vendas Y llévate el botiquín No voy a tener que Quítate el fusil raro No, no, no Quítate ese ¿Para qué? ¿Para qué me voy a quitar uno azul? Tú tranquilo Confías en mí o no confías No voy a llevar una verde No voy a llevar para nada Y te puedes ordenar luz Si quieres, eh Tú tranquilo Bueno, sí Es que tío Daba más escopetas Subfusil Otra vez Fusil Es Fusil Escopeta Subfusil Más fusil ¿Qué dices? Yo las escopetas van a la izquierda Nene Y una pola Como una olla Pues tú juegas con eso Libra 48 Madre mía No, yo juego con la escopeta De primero Después es un fusil Después curas Eh, entre la copera Después la escopeta Diez, eh Diez 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 Te lo estaban haciendo tí Me están viendo tu directo Si van a estar viendo mi directo Voy a quedar entre los cuatro Entre los cuatro primeros No vas a quedar entre los cinco ¿Qué más? Ah, cuando lo matan en el top seis Me voy a reír No, en el top cinco Ya tengo ganado en muchas partidas, eh Eh, yo sí Sabes que no tienes balas Para disparar de lejos, ¿no? ¿Y qué más me da? O matas a alguien de cerca Con un fusil En la copeta O a pico Pico, pico Acabo de sorrir Y a sus balas Pues si no estás en la mierda Solito No estoy en la mierda Solito Tú, tranquilo Sí Top cuatro ya ¿Cuál es el top cuatro? Te quedan tres Sí, pero están ahí abajo No me equivoco, están ahí Si la ganas, la ganas por dentro Bueno, a mí aún me pone que van por cuatro, ¿sabes? O sea que le quedan tres ahora No murió, eh Porque a mí me ponen tres Ah, pues voy yo con retraso, tío Pues a mí me ponen cuatro, eh Pon el juego otro, eh Pues algo os va mal a vosotros O a ti Vamos, vamos Es que son tantos Ah, vale Sí, ya sé lo que querías hacer Mira ese ¿Dónde está? En Hydro ya es mejor que tú y yo así Se están pegando ahí Por eso estoy esperando Yo creo que todas las personas que juegan a este videojuego Son... Pueden ser mejor que yo, sí Mentira Mira el de arriba En la colina Bueno Bien Mijo Mira, la que están viniendo de los dos lados Me cago en la puta Bueno Bueno, pues conseguí Consigue las cosas ahora que quería Pero no sé que me falta Creo que está todo Madre mía Está fatal la conexión Eh Tú Conejo Nico Nico Te doy una oportunidad más Como te portes así Te largas Y te bloqueo Yo no fui el que te insultó, eh O sea El que te está insultado Todo el rato Yo no te insulté ni una vez Fue Javichu todo el rato, eh O sea Ahora a mí no me eches la de bronca Nico Te doy silencio Que te quiero escuchar Voy a sobrevolarte Espectro Yo te doy silencio Es a Javichu Que te quiero escuchar ¿Qué? A Javichu lo estoy escuchando A ver ¿Qué me queda aquí? Mierda Ostras ¿Conseguiste el aguacero? ¿Qué aguacero? El papel ¿Qué papel? ¿Qué? ¿Qué? Lo consiguió el Yoshi ¿Cómo que papel? Si te estoy viendo en el directo Acabas de conseguir un papel ¿Qué papel? Ah, este El eco El eco Uno que es grisito Agua cero Agua cero, sí Hostia que guapo Ah El de La Sarm El de Groot Yo tengo todos los Ah, el de Groot Yo los tengo hechos Ah, bueno Claro Si hoy hago hacer Oye Voy de puta madre En esta temporada Vale Necesito Hacer ¿Qué estáis haciendo? Mañana pasan Furious Mañana pasan Furious Bien ¿Cómo que mañana pasan Furious? Sí Pero a ver Mañana pasan Furious Ya salió Va a salir la película Ya No Hecha El 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 sábado Creo que fue Echaron La primera Y la segunda Y creo que ahí El silencio Javi A ver qué me tiene que decir Mima Pues es que la liaron Vale Decidí todo hacerlo Del monstruo ese El bicho ese Y después de eliminaciones En Alamedas Felicito Y yo Vamos a por el bicho Entonces Caer Hay que caer uno Por el helicóptero Tiene que caer uno Al helicóptero Yo Necesito Matar también A los bots Yo también Vale Escucha A mí me faltan puntos Nada más Ya viste que yo solo Lo conseguí Hostia Entendí el aire El aire Chaval Ahora hace un fresquito Aquí Chaval Que pico Joder Se está viendo fatal Si quieres Como un arma Le puedes matar Ni cualquier fácil No, pero sabes Qué voy a hacer Tío Lo que hice En esta partida Lo que hice En esta partida Yo Cogió Si Para los dos Si Para los dos Es verdad Nos hacemos Doble Entre nosotros Dos Bueno Le ayudamos a Javichu También Yo A la Alameda Afligida Vale Helicóptero Que uno vaya Por el helicóptero Hay tres Que se Cago en la puta ¿Quién está poniendo El ¿Quién está poniendo Música Gilipollas Ya paré Ya paraste Como me pongo un strike Te denuncio Muy bien Que el otro día Me echaron de Facebook Vale Uno tiene que caer Donde le salga Del apoyo Y otro Donde le salga Del apoyo Uno tiene que caer aquí Si voy a caer ¿Dónde me llevas tú? Otro aquí Yo le voy a poner Helicóptero Aquí Me pido Me pido La de fortillo Adentro es la de fortillo La de fortillo Como un melencopyraide En serio Creo que de fortillo Y otro tiene que caer aquí El robot Tiene que estar Donde marca Está donde Está conmigo Creo Pero por qué Todos queremos ir A por el helicóptero Porque el helicóptero Es importante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Coge un coche Si quieres Los coches no tienen gasolina Concho Súbete 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 ya Súbete Coge Coge el arma Mierda Sí, pero yo no tengo armas Cogeme eso Después me lo das Corre Coge esa Vale, vale, vale Te lo pillo Te lo pillo Venga, sube Vale, chicos Uy Atención Sé donde cae uno Ya sé donde cae Si sale Avísame ¿Qué? ¿Lo qué? El bicho ese No, ese es donde sale Anda Javichu Pasa para aquí Cae ahí Cae aquí ¿Dónde estaba yo? Ahí seguro Y aquí quiero que también No, no, no Ya fui yo dos veces Y estaba ahí Es que cae ahora Ahora está cayendo Va fatal, tío Va fatal Eliminaciones ¿Hijo de puta? Juan, ¿dónde está? No No, estoy muerto Pero que tenemos armas Yo no Aquí, que aquí sale También Juan, suicida Tengo caída Y me dices ¿Dónde está? No, que estoy muerto Javi ¿Por eso? No, estoy muerto Volte a ver Para matar El chaval Eliminaciones Aquí también tengo Eliminadas Pero venimos después Cójate aquí Cójate aquí Cójate aquí Cójate aquí ¿Puedes cogerte aquí? Cójame Gracias Por rematar Mirad mami Ostras Que mierda Corre Baja Súbete Coño Súbete ya ¿Cómo cámbiate? Tú estás guiado ¿Dónde? Que yo no veo Allí Ah, vale Sí Joder Que baba fatal Tío Que no responde El puto helicóptero No me responde El helicóptero Por eso estoy intentando Grabarlo ¿Cuándo vamos a ir ¿Cuándo vamos a ir a ver? Coge ya ¿Dónde está el otro? Ah, mira Está el tomar Por favor A ver Dale Me está yendo fatal Pero dale Yoshi Pero dale Cógetelo Cógelo Espera Aquí estoy abajo Aquí estoy abajo Toray Muy bien ¿Sabes lo que te digo? Voy a buscarle ¿Quién está en el helicóptero? ¿Quién coge el helicóptero? Javi ¿Por qué hay que ir a por la tarjeta? Hasta luego Te vas a suicidar Qué pena Yo estoy diciendo La repetición En la 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 En el directo Ahora No va a decir Nimo Lo que está En la Partida ¿No? ¡Ey! Una caña Profesional Una caña Profesional Tengo una caña Profesional ¿Por no No rayéis? What the fuck Men Puga la caña Profesional Está ahí Está ahí Enfrente Ahí está Pero bájate Bájate Madre mía Empieza Tengo que matar Bájate Alá Tengo que Comaricarme Cuidado No debería No debería de Salvarlo Pero bueno Ah vale Que no No me hace falta Que lo cuentas Tú A por él Ufff Se me ha liado Dale seguido Dale seguido Apreta seguido Hostia Esa es mía Que no tengo arma Coño Toma Hostia Joder Me has matado Tío Quiero una super caña Espera que quiero pescar Con la super caña Mierda El punto Tío O sea Por el helicóptero ¿Dónde está El otro helicóptero Que estaba aquí Ah Está ahí Javi Javi Te vas a ir a la mierda Te lo expulse O sea Es que tengo un pequeño problema No tengo vida Porque el gilipollas Este de mierda Se va a ir De la partida Pues muy bien Ahora no voy a poder Pescar con la caña Profesional Es que es la primera vez Que me la encuentro Y yo con el loot Que tenía Trump Y ahora SMG Morales Los dos Nada Yo abandono La partida Espera Espera No Te estoy viendo Con el lirot Si ¿Para qué vale La puta caña Esta de mierda? Ya da cosas Más buenas Por ejemplo Te puede dar Pescar Cérmicos Ah Otro pescado nuevo Eso no es nuevo No me puedo curar Espera Madre mía Que pixelado Ya Por eso estoy grabándolo Y eso es por culpa De Vodafone Que me daban Diez megas Y no me daban Diez megas Y me dan Me dan Esta mierda Dos mil Pero si Ahora no está pixelado Otro pescado No No Ah Si Es que Es un puto chulo Es un puto chulo De barrio No le dejes jugar Conmigo Javicho Lárgalo Ya lo voy a bloquear Automático Brute Me encanta La cara de gilipollas Que se le queda A Brute ¿Eh? Nico Invítalo No lo invites ¿A quién? No lo voy a invitar No lo tengo añadido Lo tengo desbloqueado Son cosas distintas Vale Sonido No, 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 no Me da igual que sea una Ya lo he hecho otra vez Ya sé ¿Tú por qué lo echaste? Porque se está comportando Como una niña O un niño pequeño Una niña O un niño pequeño Te viene Ala, hasta afuera Que no lo eches Por si es que se comporte Tío, que no se sabe comportar Ponlo en público Anda, no me expone No, no me voy a ponerlo en público Venga, vamos a terminar esto Si me van a terminar esto ¿Estás habido vivo? ¿Qué haces? ¿Y cómo estás tú vivo? ¿Estás vivo? Yo estoy muerto ¡Ay, cago en tío! No lo eches ¿Cómo? Límite yo No lo eches Hace lo que da la gana Yo también hago lo que me da la gana No te pongas con él Porque no hace ni puta gracia No me hace ni puta gracia Lo que hace Bueno Es que no os comporto Como un niño normal Estuvisteis a punto de expulsarlo No lo he osec Bueno, yo sí No lo he oído Bueno, venga Que yo necesito hacer esto Ya Como que Ah Y llega Creo que nos puse el de Marvel Quiero probar el de Marvel otra vez Que dijeron que era el de 4 ¿Qué es esto? El puto jabicho está aquí Tío, que no Que no voy a esperar por él Que se mueva Que se mueva o si no lo echo Que está Que está en partida Me da igual que esté en partida No lo eches Que salga, que el directo no se puede quedar así Que estoy grabando y después me pasan 5 giros Mierda, este puto cartel de mierda y no veo lo que está poniendo Jabicho, dile al jabicho que salga ¿Se me deja de invitarlo? Se está invitado Que termine la partida Si no, lo largo ¿Cuántos quedan? Es que no puedo ver lo que pone por culpa de esta mierda Que no sé que en carajo lo pensó Pero no se ve Espera que está abandonando Mi pantalla tarda Y tarda bastante ¿Pero por qué? ¿Puede ser un bug o algo? Un bug sí que lo tiene en la cabeza Estoy hablando del juego Ya lo sé, pero él sí Tiene un bug en la cabeza Mi Season Que sea esto un mensaje sin leer Qué pesada la gente, chaval A ver, es que yo quiero seguir Imitarme, pero invítame ahora, invítame Eh, Javi Vale ¿Pero va a jugar o no? Vamos a jugar a los dos cuadrones Inflige daño con armas con mira Registra cajas de munición Eliminaciones con escopetas Recolecta material Eliminaciones con armas Me cago en la puta, chaval Ala, se fue No Al final se le fue ¿Le damos o no le damos? Claro, estoy esperando A que se le dé emparejar Oye, ¿te importa que haga El baile de 6-0? ¿O no puedo? Ah, no, que yo no tengo Los de Cupra y no los veo Vale, vale Hostia, que me le queda Con la puta música Va a matarte, Javi Battle Royale Battle Royale A ver si consigo matar a alguien Al final que está puesto Sí, está puesto bien Está bien puesto Pero no me ¿Por qué no me salen? Ah, no No Ah, que ya se unió No, no, no Se lo fue Se lo fue Ya está ahí Sí, pero Javi Javi también va a matarme Madre mía, ¿cómo te va en la pantalla de cargarte? ¿Cómo te ha visto? Los directos tardan un huevo Ya, ya Ya se que vamos No, pues se puso Se puso normal El Battle Royale normal Ayúdenme a ganar la medanda Yo cuando me cree la cuenta Me voy a poner a hacer más directos ¿Cuánta velocidad tienes? ¿El estrógeno? ¿El qué? De internet ¿Cuánta velocidad tienes? Bastante Me va todo de puta más cara Sí, pero ¿cómo haces en Switch? En Switch se puede hacer En Switch no Pero yo lo hago en Xbox ¿Qué hacéis? No carga Intentando hacer lo de matar a la gente En Alameda Pero Pero es que no carga ¿Puedo quitarte los cuadrones o qué? Sí, pues los cuadrones Y vamos a hacer el de Marvel Para probar Ese de Marvel es una mierda Yo te lo digo yo No lo he hecho Si está silenciado Ni lo escucho Ahora me va a tocar las narices ¿Me está escuchando él a mí? Ahora te he dicho que tengo que hacer Eeeh Ola No, te tienes el de ¿Por qué tonto? Es un niño de mamá A ver si con la Creo que hay que ir cerca de la MEDA Ven A ver si hay allí Vente a quedar a la MEDA Si consigo esto Ya me quedo tranquilo Vamos a quedar separados Mierda, hay gente aquí Me cago en la puta Javi Eeeh JJ Juanjito Sigue mi cámara Anda Por si se me va Tú eres mis ojos Mis segundos ojos Yo estoy viviendo en Twitch Pero no mires el tuit Mira en el... Ah, bueno, claro Escofeta de mierda Pero Juanjo puede mirar ¿Y cuándo vas a venir a mi tienda, Juanjo? Cuando pueda, yo sé Cuando pueda Es si tus papitos no te dejan No sé qué pasa Sí que me dejan Lo que pasa es que el otro día no pudre Yo no me da ni un arma buena Bueno, me paso por ahí Esta semana Eso quiero ver, eh No hay cofre aquí, hostia Los quitaron en medio Mierda, que murió ya Ya está bien Eh Eh Pone de categoría Eh, Nico, tienes Trio Arena ¿Qué? Que si te vienes a Trio Arena No, pero tío Mejor que juguemos con el Yoshi Trio Arena Porque es muy tóxico Pero que el Yoshi no juego con Trio Arena Yo no juego Trio Arena Ni arena tribu Vale Llevo tanto ping que no funciona La puta arma Uno 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 de tres ¿Qué es eso? Se ha volatilizado uno aquí Yo si consigo esta la voy a dejar Voy a dejar directo Hostia, la virgen Me acaban de peinar la cabeza, chaval Nico, busca a la gente Toma el limón Yo ya tengo tres Yo ya maté a dos pibes Y aquí estoy con el otro Ya cuatro Yo también, Javi Pero hay cosas que no se pueden conseguir Viene un tío Viene un tío No, dos Y yo, Javi Uno por ahora ¿Y si estos dos han descendido? Pues El bot Me tocó el bot Me tocó el bot Venid Vente, vente, vente Pero si lo puedes hacer solo Que yo lo maté antes solo Si, si que lo tengo yo Bien Y lo hice súper bien Dos de tres Me salvo la escopeta esta De mierda Venga, dos de tres Pescarito frito Pescarito frito Ya está Invisión Malita La malita No Coge la puta arma de mierda ¿Cuál es? Otro más El bot gigante No te lanza sus misiles Si llevas a sus minibots encima Ya me fijé Así que te riento Chicos Mira cuántas rojas hay en el En el juego La es virtud Ostras Yo llevo cinco de ellos Yo cuatro Guau La primera vez que veo que Yoshi mata a unos cuatro Pues ya está, ya tengo todo hecho ¿Cómo se llama el vehicle, Javi? Mierda, no me cambió Por el pulpa de ping Yo estoy haciendo una práctica para poder hacer otra de esas Vale Mierda, un team Un team Mierda, un team Me acaban de matar Y me van a buscar bien ¿Dónde coño está esta? Esta es la toma por culo No, no tengo ni de palo, Javi Bueno, Javi Pues no sé Mierda, me falló, tío El puto ping Javi, yo no Eh, Nico No me puedes venir a salvar Es que no Buah, no Es que tengo que hacer el desafío ¿Cuánto te queda? Ante todo Coge, dale fuerte Cárgalo Estoy haciendo una táctica Cárgalo No, me estoy matando a los bots Para que me cuente daño Sí Pero si el daño Se lo tienes que hacer al grande El mitinitánico lanzado No, escucha El El grande Es el que te vale Sal de ahí Que está al punto Mira, le dan el pilla mío también al punto Pero lanza Mata al bicho grande Mata al bicho grande Es que el bicho grande Está un toque Me estoy matando a sus bots Para que me cuenten sus bots también Te dan una recompensa Creo que si lo matas No lo acuerdo Y más vale que lo mates ya Vale Si eres capaz de cogerme la tarjeta Mejor No, no, no Creo que no soy capaz Depende de dónde está A la mega Madre mía No creo que vaya a llegar Bueno Échate la herida esa La splash No, me voy a pedir el punto Porque si no voy a morir Sí, pero si te echan la splash Llévatela en la mano Moritamos yo la splash Y me voy como un pin Que da miedo No me llegas al Vale, ya no me puedes coger ¿Qué dices? Que ya no me puedes coger ahora Me cago en la vida Bueno Juega con táctica Juega con táctica Que son 29 Voy a poner azul Debilita Me va a faltar la conexión Tío Esta noche no va a haber No va a haber juego de coches Esto es que tarda poco En subir Ah, existes esa, ¿no? Vale, así ¿Y existes la de las manos? Sí, utilice la mano Sí, pero no es utilizar una mano Es utilizar todas Hago el desafío Ya lo hice, sí Ahora mismo solo me faltó un desafío Que es el de hacer Daño con ese cacharro Por eso lo estaba haciendo Daño a los bots Eh Una cosa No me sirvió ¿Qué era? ¿La tercera o la cuarta semana? ¿La tercera? ¿La segunda? La cuarta La cuarta Joder ¿Y esta? ¿Cuántos ¿Cuántos Partes va a haber? ¿Diez? ¿Once? Semanas Van a haber diez Como siempre Después va a haber cosas a mayores, ¿no? Hombre, claro A ver Desafíos no Pero Rollo Recompensas van a haber A mayores de nivel Por ejemplo Cada cinco niveles Vas a tener Porque por lo que más gente Pidas el nivel 105 Consigas Ironman de plata Sí, ya escuché Conser que es la leche Que loco está ese tío ¿Muerto? Es de tin Cuidado Cuidado que el tin Deben andar por ahí Hostia, lo sacaste del agua El tin Creo que está ahí enfrente Sí ¿Qué quieres ver? Enfrente Enfrente, ¿lo ves? Está ahí ya Pero es muy malo Eh, yo no soy tan tan malo, ¿o no? Cuidado, derecha Vale, el otro ya no es tan malo El otro ya no es tan malo Aquí viene Bomba tú Boom Eh, creo que tengo Por detrás No, sin match Bueno, chavalote Vamos a abandonar La partilation Eh, bueno Yo me uno al Juanjo Que voy a jugar Eh, espérate Despídete, ¿no? ¿No te vas a despedir? Claro, chao Ah Venga, anda Nos vemos otro día, ¿no? Sí, sí, sí A ver si me va mejor la conexión Ya Que por lo menos el vídeo Va a quedar recibido Me quedo en tu directo, ¿vale? Y así te veo que tal te van las partidas No, no, no Así voy a salir, ya Ah, ya vas a salir Voy a ir a otro juego En nada, ya Pero no sé si voy a tener que grabar Bueno, pero te sigo mirando Si vas a hacer directo en el otro juego Sí Bueno, venga Vale Pues te sigo mirando Nos vemos Eh, tú estás en Discord Eh, yo tengo Discord, sí Búscalo por yo si hay Galicia 58, 57 No me tienes Bueno, ya me dice Juanjo, vale Que lo tengo yo añadido ahí Y después Y después te meto yo dentro, ¿vale? Ok Venga, anda A Burg Chao Nos vemos otro día Bueno chicos, pues eso El directo se me corta Y tengo que grabarlo Así que like, comenta Y suscríbete Nos vemos seguramente Después Pues